Muy bien, y del impenetralo de Chaqueño nos trasladamos ahora hacia la zona centro de la provincia del Chaco. Estamos hablando de la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Vamos a hablar de la histórica cooperativa La Unión, que lamentablemente está rematando sus cosas. En este sentido, rematan parte justamente de este viejo edificio. Vamos a compartir con todos ustedes la palabra de José Espoljarichi, quien es justamente ex socio de la cooperativa La Unión, parte tan importante en la historia de la ciudad termal. Yo te puedo dar la historia de esta cooperativa que tuvo. En el año 1977, en el año 41, mitos largos. Después tenía cuatro desmontadoras. Tenía la tira, la clotilde, la matanza, y acá teníamos dos desmontadoras. Una de... que ahora se remata al 3 de noviembre, una desmontadora chica de 90 toneladas y una desmontadora continental de 200 toneladas. Así que... y en el año 70, recibían 41 mitos largos. Las colas de camiones y camionetas, porque en esa época se echaban a mano todavía, pasaban acá dos cuadros de calle 12. Varios años venía de cayendo, de cayendo, varios años trabajaban en concurso. Este... yo estuve 30 años en el centro de la Unión y tuve el honor de haber sido presidente en el año 1987, un 7 de septiembre de 1987, inauguramos esa sede social, lo cual pasaron tanta gente, en tantos eventos, casamientos, cumpleaños, recepciones, lo que vos me quieras decir, 50 metros por 30. Mira, acá hay varios factores, varios factores. Los normales, los consejos de administración, los administrativos también, que no se pudieron llevarla, y el socio. También el socio, porque el socio, algunos llevaban las cosas, los insumos para el campo, para sembrar y todas esas cosas, y cuando llegaba la época de la entrega, los entregaban a otro lado, a particulares. Así que todo es un combo de un montón de cosas. Ahora, yo al último consejo que estuvo, no, después de echarle culpa que fueron culpables, no. No, porque esto ya se venía cayendo, con varios años de trabajo en concurso. Quizá la parte política podía haber hecho un poquito más, de salvar esta cooperativa. Y acá, cuando la cooperativa deja de funcionar, quedan 40 familias en la calle.